Hola a todos, soy Lordfax, soy el canal de Lordfax Game y hoy os traigo cómo conseguir el logro Cometas Colosales de esta nueva actualización del Bazar de los Cuatro Vientos. Aquí tenemos que pasarnos a medias el fractal del coloso. Sabéis acceder a fractales, supongo, y conoceréis este no más seguro. Primero tenemos que matar a este boss, que bueno, aquí lo edito para hasta cuando lo matemos, no es muy difícil, simplemente mantener la distancia. Supongo que lo conoceréis incluso mejor que yo, que yo nunca he sido muy de fractales. Y ahora tenemos que ir hacia la derecha, no, izquierda no, Enriquez, derecha, sí, por ahí. Y tenemos que llevar el martillo hasta la zona de las piernas, para romperle los sellos de las piernas, ¿vale? Aquí, bueno, evitar las trampitas y demás. También que veáis qué bonito que queda el escudo, ya un ratito más en acción. Aquí se nos cae el del martillo y me tengo que ir a bajar a buscarlo, por eso hay un cortecito. Muy bien desimulado, eso sí. Y, bueno, aquí como ya sabéis el martillo, cuando llegue a unas cifras de 35 por ahí, soltarlo. Que lo coja otro, que para eso sois, nosotros éramos 4, o si nos lo largo uno, si no hubiéramos sido 5, vamos, de sobra. Y aquí ya sabéis, que el tío mate a, el que lleva el martillo, que mate a los estos, hasta que cargue el martillo y utiliza la habilidad. 4 contra el sello, muy fácil. Nos cargamos los sellos y por aquí también se nos muere alguien, hay que resucitar y demás. Seguimos pasándonos el fractal. Ya no queda casi nada. Es antes de llegar a los próximos sellos, hay que pasar esta zona de... Como de viento, ya sabéis. Aquí hay un corte porque me caigo. Esta vez sí, es mi culpa, me caigo yo. Pero bueno, me caigo al principio y no me muero, eh. Si se cae uno, hay que caerse con estilo. Aquí. Como veis, despacito y como una letra, esperando a que acaben de soplar las gárgolas esas. Y una gárgola cada vez. Hoy no tengo ninguna prisa. Más vale vídeo largo que grabarlo dos veces. Aquí me pregunto si hace falta. Madre mía. En fin. Vamos con... Con estas gárgolas que soplan. Y este último, como veis, nos dan ya el logro de cometas colosales. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en más vídeos de Guild Wars 2. Hasta luego.